El consumo de noticias falsas en este momento es algo que se ha acelerado gracias a las redes sociales. Si observamos las estadísticas, gran parte de las personas en este momento adquieren su información por medio de redes sociales. Por lo tanto, las personas tienen más posibilidades de acceder a noticias falsas si dependen exclusivamente del consumo de información a través de redes sociales. Casi siempre las noticias falsas se consumen junto a otro escenario de noticias al que ya estamos más acostumbrados, periódicos, televisión, revistas, radio. Nosotros no consumimos por entero, por lo general, noticias falsas. Es muy pequeño el grupo que solo se mantiene a través de las noticias falsas. Los efectos más fuertes de las noticias falsas a través del consumo de medios sociales provienen de aquellas personas que de forma indirecta creen en lo que les dice la noticia y solamente están pendientes de las noticias falsas. Pero hay otro tipo de consumo de noticias falsas que si va acompañado de un consumo alto también de las noticias tradicionales, en lugar de generar nuestros efectos negativos, me comienza a generar actitudes críticas hacia lo que está pasando. Lo que deberíamos estar muy conscientes en este momento es en promover, sobre todo, consumos más abiertos de los medios. Entre más abiertas sean nuestras redes, mejor información podremos acceder y podremos comenzar a confrontarnos también uno con el otro. Al fin y al cabo de eso trata la política de la relación entre otros.